bueno amigas aquí vamos a iniciar este blog venimos a las tortas la vi es el último día del labio te lo vamos a grabar todo el último día la bien ella pidió que sabías como no está abierto carmen ha hecho eso delicia pues tuvimos que venir aquí hace la media crema y mi tesoro agarró una ensalada con takis fuego de 40 aquí fuego la mary va ahí voy por ella y bueno aquí venimos a una tienda para hacer las últimas compras de la ave dani se quedó arriba del carro dándole comida al bebé así que ahorita nos vemos vamos a ver qué agarramos y bueno segunda parada venimos a walmart dani viene tratando de quebrar ese y ahora que andamos recién levantados pues no levantamos muy temprano la vino va a ser unos que chiles rellenos unos chiles rellenos pero de atún amigos con salsa de queso atún salsita de tomate así que ahorita van a ver esta receta está muy muy rica que andamos agarrando útiles para el abraham y en la mary ahí viene mi papi para allá y quiso de alquilar a la bicicleta mary no llegas en esa bueno la avi se metió a bañar y por miento estamos haciendo esto cómo se llama esto descarchar lo que dijo la avi no pero lo que es así para ponerle la lumbre está temar o descarchar no sé cómo está temar lo más que como aquí no es de fuego vamos a ponerle el comar y ahorita a ver qué más sigue y bueno amigos me quedé dormido y no puedo grabar la receta completa pero así es como quedan las enchiladas no son enchiladas oh enchiladas que baboso chiles rellenos perdón los chiles rellenos amigos miren este caldito de tomate y por dentro es relleno de queso y atún y es un sabor muy muy rico y único esta receta la hace mi mamá y la vi y se la prendió muy bien así que vamos a comer y esto lo pueden acompañar con arroz blanco arroz rojo va con arroz rojo y también con media crema pero a mí no me gusta la media crema el arroz rojo se lo debemos pero pues así como quedan así que próximamente les podemos hacer la receta están súper súper buenos así que a comer y bueno amigos aquí estamos entrando a ver otra casa aquí en la entrada aquí hay otra tipo de sala aquí puede estar comedor está muy bonita luego el patio mira esto está bien grandote mucho está bien grandote oh wow de más está bonito tiene su refri aquí hay voy a poner más cosas aquí está la entrada al garage y por acá tenemos un baño vamos para arriba aquí estamos en otra sala hoy aquí está un cuarto ese creo que es el master miren el baño muy grande este 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 y por acá está el closet uf y para esta casa dimos un extra para que hagan todo rápido si a gusto si a gusto que es aquí otro clasecito ¿te gusta miren? bebechito ahí anda debajo aquí está un baño aquí hay otro cuartito y por acá y por acá otro así que esta casa está súper 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 bien vamos a avisar que ya la vimos ya para que corra la aplicación y que ya no las den muy bonito voy a casar ahora y secadora muy bonito exacto está bien chido el cuarto almacén súper bonito que bien muy muy bien oh pues oh no porque la vi ya le tenemos que llevar el camión oh no oh no dile mary oh no y bueno amigos aquí ya están las maletas de la avi que ya se va y bueno amigos pues aquí mi hermana ya ya se subió al camión miren aquí traigo el cinturón puesto para que no acá y pues ya se subió al camión que una friega porque ella había pues buscado varios camiones y había uno que era más carito que es en el que se vino pero por poquito que fue en el que se vino y y y ese camión no se quiso regresar en él porque tenía como tres escalas creo que se para así a varios lugares y y agarro en este que no más iba a parar en nogales y de ahí no se paraba hasta mochi se iba todo directito a gusto y por eso agarro ese y pues cuando lo agarro estaba muy vacío estaba muy a gusto y pues como que no le salió a ellos y cambiaron de camión y este va retacado va todo lleno y se va a parar como en ocho lugares en cada en cada municipio se va a parar llega a Tuxon llega a Nogales llega a Hermosillo Obregón Navajoa a todos lados va a llegar y pues lo malo es que hace más de camino y pues más más incómodo una friega eso pero pues ojalá se bajen varios rápido y se vaya a gusto hasta allá le tomo diarte mando mensajes que le tocó con una señora y pues más más cómodo para ella que que va a gusto con una señora y me está diciendo que dijo que si bajó en Obregón va aquí unas cinco o seis horas más o menos que pues va a ir acompañada ya luego se va a ir a gusto lo más seguro y pues aquí yo ya me dirijo hacia mi trabajo amigos un poco cansado desde la ida a Idaho no no he descansado porque el bebé nació un martes y pues sin dormir mucho y luego sin dormir mucho y luego pues nos fuimos el fin de semana tocamos el viernes en Tucson y nos fuimos pues pues hasta dos horas de aquí me regresé agarré la maleta y me fui al aeropuerto para volar para Salt Lake City ahí en Utah y ahí nos fuimos manejando hacia Idaho a no me acuerdo como se llama pero muy bonito ahí y pues nomás en todo el fin de semana dormí unas cuatro o cinco horas y regresé y pues ya está mi hermana aquí y mi hermana se levanta tempranito se levanta tempranito y pues ahí me levantaba yo también a hacer algo con ella a salir comer algo cocinar y eso y no he descansado nada miren los ojos que traigo y ahorita aquí vengo a trabajar y pues me tocó trabajar bien ese domingo entre semana no trabajamos mucho lo bueno que estuve mucho tiempo y con ella y ahorita pues aquí venimos a trabajar ya pero mañana descansamos así que mañana se duerme todo el día amigos así que muchas gracias por haber visto este video gracias por todo el apoyo nos vemos en un siguiente video bye